Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Y en la General Cabrera está Marcos Cambio, cambiándolo todo. Vamos a tener que cambiar al PRM para comer bueno y que vuelva el PLD. No, 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 para que bajen el plato del día, que está caro. Que vuelva el PLD, que es el que sabe gobernar. Vamos a buscar el PLD. Danilo, sin ti, se hunde este país. Yo lo que quiero es que me bajen y que la comida es... Yo creía que lo íbamos a aplaudir, pues Danilo. Dame el favor. Que venga Danilo. Yo nunca he sido danilista. Habla, porque yo no le estoy diciendo a usted, pero hay que pedir que venga el que... Hello, buenas tardes y bendiciones. Yo quisiera, por favor, que ustedes me permitieran un minuto. Y quiero empezar primeramente contigo, David. David, una pregunta. En el tiempo que yo he tenido interactuando y llamando a este programa, ¿cuándo te he ofendido? ¿Ofendido? Que yo haya oído, no, nunca. Sí, ¿cuándo te he ofendido? Nunca te he ofendido. Lo que he hecho es sentir admiración por ustedes. No, 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 no. Si te sentiste ofendido con algo que dije, te pido disculpas públicas, hermano. Sí, porque ese no es el plan. Ese no es el plan. Me molestó ayer porque me dijiste pusilánime una cosa, porque mira, te voy a ser sincero. Hoy no estoy en mi país porque conseguí una persona a la cual le agradezco mucho y ella no podía vivir el Santo Domingo hasta ahora, pero ayer cuando colgaste la llamada no escuchaste eso, cuando te dije que voy a ser productivo para mi país nuevamente. Yo no vivo en Estados Unidos, pero óyeme, yo no vivo en Estados Unidos, escúchame, pero déjame explicarte, solamente un minuto te voy a robar. Yo no vivo en Estados Unidos, nunca me he interesado, jugué cinco años, permiso, jugué cinco años béisbol profesional. Tuve la oportunidad de quedarme trabajando para el equipo de Anaheim después que me dio un rally y no me quedé en Estados Unidos. No me quedé, nunca me interesó. Hoy vivo en otro país por la persona que te expliqué hoy en día. Yo siempre he creído en mi país, nunca he salido de mi país, me preparé en mi país, estudié en mi país y fui productivo en mi país. Si salí de mi país fue por esta intención y hoy vuelvo y retorno a mi país porque yo creo que en mi país hay posibilidades de superarse. Le estaremos esperando con los brazos abiertos y reitero, si usted se sintió mal y ofendido, le pido mis disculpas, hermano. Ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo, no, no, ofender a nadie jamás. Públicamente le pido disculpas. ¡Hola! Buenas tardes, Santiago César desde Miami, Florida. Allá no hay plato del día. Se nota una alegría, sí, hay unos restaurancitos cubanos que ponen plato del día. Sí, 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 hay una alegría. Claro que yo lo he comido en Miami. No, no, José, José. ¿Cómo se llama el condado este? Miami Day. Day. José, José, oye, 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 aquí no hay plato del día, aquí tú comes lo que tú quieras. Yo estoy ahora mismo viendo dónde verás. No hay plato del día, ya hay fonda, muchachos, ¿cómo tú vas a decir qué plato del día? Pero qué plato del día tú vas a hacer, si aquí, óyeme, aquí, aquí, bueno, dejemos el tema. Dale. Aquí no hay problema de esa vaina, esos son ustedes ya que tienen esa cosa. Óyeme, atiende, ayer por fin entregó ya el consulado, Jacobito Fernández, hizo el trapazo de mando, lo hizo a sola, no quiso dirigentes, ni quiso la prensa. Oye, señor, sinvergüenza. Sí, pero él quiso así. El gobierno está lleno de gente así, sinvergüenza. Él copió, él copió el librito de Danilo, Danilo no le entregó a Luis. Se la mandó la vaina esa. No, no, y se la entregó a escondido. Diablo, pero ¿cómo tú trajiste una cosa así a esta hora? Con él te dijo que tenemos a mí yo aquí. No tuvo el valor. Oye. ¿Verdad que fue por la puerta de atrás que se fue? Pero claro, otra cosa. José. José. Sí. Óyeme, José. ¿Tú sabes por qué nosotros estamos criticando al gobierno de nosotros? Porque está imitando a Danilo y a Lionel y fácilmente. Pueden caer preso. Pueden caer preso. Y muchos de los que lo acompañan van a ir preso. Pueden caer preso, como dicen en el campo. Pero, pero, pero si no ha caído preso Danilo y Lionel, coño, va a caer preso. Bueno, pero están cayendo los que están al lado. A la OPLD, prepárate a ver a tus amigos de partidos presos. Ah, no, eso sí. Dentro de ellos. Prepárate a ver los presos. Dentro de ellos, aunque quizás Hipólito pueda mediar al propio preso. Hello, buenas. 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 Tío, Jolanda, ¿cómo están ustedes? Bien. Caramba, es verdad que este es el programa. Todos tenemos derecho a réplica. Yo cuando oí en YouTube, que tú le hablaste a ese muchacho, sabía que esa llamada venía hoy. Pero bueno, este es el programa. Mi gente, a ustedes no les gusta que uno haga la comparación y la cosa. Pero se ha dicho tanto de ayer hacia hoy en cuanto a la comida y la cosa. Pero ustedes quieren que yo les diga algo a ustedes. Yo trabajo por nada más y nada menos. Yo consigo un salario de 3.000 euros, 3.200 euros. Y a ustedes les parecerá mentira que yo me pago 10 euros diario. Es decir, que yo trabajo para mí mismo por 280 pesos, nada más 280 euros. Es decir, que aquí el que no come con 10 euros diario, no come bien. Entonces, cuando tú haces la referencia que hay ya un plato de comida que está costando 500, 250. Ustedes ya están comiendo con 5. Sin embargo, aquí, si yo no le pongo encima de la comida, yo no voy a comer bien. Oye, brother, 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 aquí nos está pasando. El nivel de vida que tú llevas en Europa no tiene comparación. Pero es que no es el nivel de vida. El sueldo mínimo y el poder artístico que tiene ese sueldo compra 10 veces, coño, lo que se compra con el sueldo mínimo. Pero es que ustedes dos, ustedes dos están equivocados. No es el nivel de vida ni lo que se dice. Perdóname, es la inflación que tú tienes que comprar. No es el nivel de vida. Te voy a decir algo. No es la capacidad. David, dame la oportunidad. David, dame una oportunidad de decirte algo. Díale al carco, por fresco. Yo voy a ser un abusador, no importa. Pero déjame, escúchame lo que te va a decir este abusador. Y mañana no te voy a llamar para que me pida disculpas, que no hace falta. No, no, no. Porque yo, en el buen sentido de la palabra, que te lo estoy diciendo, abusador. Escucha, hermano, no importa. Tú puedes decir lo que quieras. Déjame decirte. Oye, ahora. Aprendí una frase. El que está mejor no es el que más tiene. El que menos necesita. Y no importa lo que yo gane, no importa lo que yo gane. Si una persona en España gana 1,500 y yo me estoy ganando 3,000 aquí. Pero el de España gasta solamente 500 mensuales y ahorra 1,000. Está mucho mejor que yo que me gano 3,000 y tengo que gastar 1,500 aquí. El que no admite comparación, hermano. No diga nada. ¿Cómo que no admite comparación? Es que tú no puedes buscar lo que él se gana. Claro que sí. Lo que nos ganamos aquí. Y el sueldo mínimo y el poder adquisitivo de ese sueldo. Tú no puedes buscar eso. Tú lo que tienes que ver es la tasa de inflación. ¿A qué niveles va? En República Dominicana y en ese país. Si aquí sube el sueldo y hay una indexación de la inflación, nosotros podemos tener mayor poder adquisitivo. ¿Cuándo en República Dominicana el sueldo mínimo se ha comparado con lo que el pueblo gasta? Porque debe ser así. No, pero nunca ha sido. Dice la ley, dice la norma. Pero nunca ha sido. Por eso es que te digo, busca para atrás para que traiga adelante. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Con el plato del día 2,5. Oh, muy caro. Oye, estoy hablando para otro tema. Y estoy mal y acón, que no se ha quedado ahí. ¿Cuál es la justicia que hay allá? Son 70 y 100. Yo no lo mando mucho listo a nosotros. Aquí le están subiendo como 300 millones. Llama de nuevo. Él está hablando del caso de Jacobito. Y que si van a dejar... Es una raterería de Jacobito. Eso así, si el presidente y el canciller... Lo van a dejar así. Lo van a dejar así. Pero es que esos están en haitiano ahora, ¿eh? ¡Hola! Yo están en... Buenas tardes, José y David. Buenas. Gilberto Bello, Bronx, New York. Adelante el Bronx, New York. José, déjeme decirle, Betty. Yo soy peledeísta, pero yo no soy peledeísta del PLD. Yo soy juambosista y defensor del pueblo. Oiga, yo fui... Yo soy camionero aquí en Nueva York y allá en mi país. Por tradición, yo soy camionero desde allá. Y a donde yo hago vida, allá en República Dominicana, es en el puerto de Jaina. El comedor en ese tiempo del 99, cuando yo estuve allá, que pasé los meses finales del gobierno de Leonel y los cuatro años de Hipólito. Oiga, déjeme decirle, la comida del comedor del muelle de Jaina, que yo soy delicado para comer. Yo me la comía con toda la confianza. Fue una comida linda. Eso cambió mucho, hermano. Yo te lo dije que era bueno. Y oiga otro punto crítico que pasó en el cambio. Cuando yo llegué de aquí en el 99, me quedé sorprendido de cómo se mantenían los baños de uso público en el muelle totalmente higiénico. Solamente hizo cambiar de Leonel a Hipólito y los baños se volvieron un desastre. Es que los blancos donde llegan destruyen todo, hermano. Los blancos donde llegan destruyen todo. Sáquelo del poder. Es una característica particular de ellos. El 24 está ahí. Hola. Lo que pasa es que Luis Avidaray se puso a decir que el dinero le sobra. Y cuando uno va al colmado, le vuelve falta dinero para uno comprar. Hasta un sobre de café. ¿Por qué no dijo que le sobraba al pueblo? Porque a él le sobraba. Hasta él desapareció. Es que el presidente no dijo que del sueldo que usted se ganaba, a él le sobraba. Él le dijo que de lo que le sobra es del presupuesto de la nación. Es que le tiene que sobrar porque no ejecuta. ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes, José y David. Henry Ramírez de Michigan. Adelante, Michigan. ¿Qué abusador es ese que llamó de Europa? Es un abusador porque eso se lo dije en tu cara. Es un abusador que comparando con el sueldo mínimo de Santo Domingo, ¿se puede comparar con el sueldo mínimo de aquí de Estados Unidos o de Europa? ¡Jamás! 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 Maestro, déjalo ahí. Una pregunta. ¿Cuándo el sueldo mínimo en República Dominicana se ha comparado con la canasta familiar? No se pregunta cómo... Espérate, permíteme, permíteme, permíteme. No, 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 déjame escucharlo que yo no lo estoy oyendo. Dime que no te escuché. Te estoy hablando que ustedes viven comparando la comida de allá, que está barata, que la comida de aquí. No, no comparen. Aquí el mínimo es 15 dólares o 18 dólares. Pero yo te estoy haciendo una pregunta, perdóname, que te estoy... Perdóname, te hice una pregunta. Bueno, yo vivía allá, espérate, escúchame. Pero déjame hacer... Tú no me estás respondiendo la pregunta y yo tengo que volverte a decir la pregunta, a ver si tú entiendes. ¿Cuándo en la República Dominicana el sueldo mínimo y el costo de la canasta familiar han andado a la par? Lo que pasa es que no... Pero perdóname, déjame oírlo. Tenemos que aspirar a la par, pero viven comparando con Estados Unidos. Pero yo no te estoy diciendo... Yo a mí no me importa lo que pase de aquel lado. Yo te estoy diciendo a ti que cuando en República Dominicana el sueldo mínimo y la canasta familiar han estado a la par. Nunca. Estuvo el PLD en el gobierno. Ustedes me están hablando a mí que en el gobierno del PLD se comía, que en el gobierno de Lionel se comía, que en el gobierno de Hipólito los dos años se comía. Pero ¿cuándo, carajo, coño, aquí se ha visto en este país? Nunca como ahora. El sueldo mínimo y la canasta familiar ni que a la par. Eso es mentira. Nunca como ahora. Aquí ninguno de los partidos políticos han hecho nada por eso. Pero, José... Aquí la inflación siempre nos ha estado arropando. Se compraba más antes que ahora. ¿Y por qué los cacerolazos contra Danilo Medina? Háblame de eso. Eso fue político. Mierde fue eso. Eso fue político. Pero ellos, los apartamentos de este país, cacerolazos y cacerolazos. Eso fue político. No. Y ahora no hay condiciones... No, no hay condiciones para hacerlo. Que salgan a hacerlo. Lo estoy diciendo. ¿Y por qué no ha salido? Para que vean que fue político. Porque lo más... Que fue político, José. No, no es político. Lo más feo es... Claro que fue político. Lo más feo es que usted tenga un gobierno sin pandemia, sin nada. Y a usted le hagan cacerolazos. Eso es lo más feo. Eso fue político. Y se montaron en la ola política. Qué ola política. Qué ola política. Qué ola política. Y ahora no encuentran qué hacer con este país. Aquí bien, nada más estaban los peledeístas cuando el gobierno de Danilo Medina. Y el pueblo estaba tirado a la calle. Gozando, cuarto, mira. Pero venga, hay tantos reportajes. José, pero está... Y el pueblo comiéndose uno con otro. ¿Ves? Muriéndose de hambre en la calle estaba el pueblo. No me diga. En la época del PLD. ¿Usted cuánto trabajo usted tenía? Lo mismo que tiene ahora. No, ahora tengo otro más. Ahora tengo otro más. Gracias.